El Centro de Estudios Históricos de México, sin duda, es la concentración más importante de bibliografía sobre nuestra historia nacional y sobre lo que está evolucionando permanentemente. Es un gran centro de reflexión y, bueno, es el mejor archivo que tenemos junto con la Biblioteca Nacional que está en la Universidad Nacional, el mejor lugar que tenemos de bibliografía sobre nuestro país. Entonces, sí, es un centro que es un tesoro de la nación, porque aquí está toda la información de nuestro país, aquí y también en la Biblioteca Nacional de la UNAM, pero lo que tiene el Centro de Estudios Históricos de México es excepcional por su calidad, por su amplitud y por su accesibilidad. Realmente, a través de lo que ha hecho la dirección del centro, pues a través de la televisión, del radio y con conferencias, hace que todo este bagaje cultural de nuestra historia nacional, pues esté disponible, esté accesible a cualquiera que le interese conocer y asumir y entender a fondo la historia de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.